¡Hola! ¿Creíais que estaba muerto, eh? Pues no, estaba quieto. Y ahora me voy a mover. Sí, sí, sí. ¡Sigo aquí una legislatura más! No me voy ni con agua caliente. Son los vecinos los que eligen al alcalde. Y es Susana Díaz la que elige al presidente. ¡Qué susto, qué malfario! ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, sí, esta noche se celebra el terror. ¿Estáis un poquito acojonados o qué? Sí. Bueno, eh. Lo único que esta vez el terror puede que dure cuatro años, pero bueno. Los viejos ya dicen, en funciones se vivía mejor. Hay muchos zombies por las calles. Por Halloween, eh. Sí, pero más por el cambio de hora. También te digo, porque se ha cambiado la hora. Halloween es una fiesta que consiste en salir de tu casa vestido de forma terrorífica. Y solo es una vez al año, a no ser que te vistas en desigual o te llames marichalar. Y si se juntan las dos cosas... ¡Marichalar es desigual! ¡Madre mía! No, no. Mira, Halloween es otra tradición más que nos han querido colocar y nos han colado los norteamericanos. Como Papá Noel que viene de la Coca-Cola. ¡Anda qué! O meternos en la guerra con Irak. ¡Eh! ¿Eso qué fue? ¿Truco o trato? ¿O putada? ¡Madre mía! Bueno, el disfraz, el disfraz que más va a pasar desapercibido es el de fantasma. Que veo que eso aquí vamos sobrados en este país. Sí. Voy de fantasma ya, como siempre, ¿no? El que lo tiene fácil para disfazarse este año, te digo una cosa, es Pedro Sánchez. Porque irá de socialista de la curva. En este comité federal me mata yo, ¿sabes? Tú te das la vuelta y ya no está. ¡Fuf! Está Susana Díaz. ¡Hostia, qué susto a los socialistas! Bueno, poca broma porque para este Halloween han sacado una careta del zombi de Pedro Sánchez. Esto es verdad, ¿eh? Mira, es esta. Tenemos una foto. ¿Podemos verla? Fíjate. Sí, 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 sí. Tú te puedes comprar esto. Es una careta. No es realista, ¿eh? La idea gorda la tiene en la espalda, Pedro, ¿eh? Pero bueno. ¡Pobre Pedro! ¡Pobre Pedro! ¡Ay! Ya ha pasado unos días. Y fíjate. De aspirar a gobernar España, aspirar a comer cerebros. Eso no puede ser. Es que no se puede tener todo. Hay que escoger del PSOE o de izquierdas. Todo no puede ser. Es curioso que los disfraces femeninos de Halloween, una cosa que he pensado... ¿Tú te has percatado de eso? Los femeninos siempre llevan delante la palabra sexy. Sexy. Sexy vampira. Oh. Sexy zombie. Sexy esqueleto. Que ya. Sexy Rita Barbera. No, ese no existe, no. Pero bueno. Es normal que adoptemos Halloween en España porque ¿qué hacíamos aquí tradicionalmente el día de todos los santos? Ir al cementerio. Que está bien. Es una muestra de respeto. Pero como celebración le falta un poquito de marketing, ¿eh? En serio. No hay color. O sea, ir a poner flores a tu abuelo a una fiesta de vampiras sexys. Dices, abuelo, ¿no te vas a enterar igual? O sea que... Claro, la tendencia natural de cualquier español es ir donde se sirvan gin tonics. Menos en el Senado, que ni así. Pero... ¿Por qué no ponen gin tonics ahí también, en el cementerio? Hablando de la gente que hace negocio con la muerte, la iglesia, la iglesia como entidad, propuso a los niños de Cádiz y Ceuta disfrazarse de habitantes del cielo. ¿Qué es eso? Bueno... Vírgenes, ángeles, santos, la carrera política de Rosa Díaz. Cosas así que ya... Que han pasado a otra dimensión. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Mira. Ahí están los niños. Mira qué monos. Ellos pues ya ves tú. Como no tienen conocimiento. ¿Sabes? Mejor ser virgen que vampiro, te digo, ¿eh? La iglesia siempre pensando en el pueblo. Es que seguro que a un niño le flipa la idea, ¿no? Niño, ¿qué prefieres? Ven aquí, niño. ¿Qué pasa, papá? ¿Tú qué prefieres? ¿De Batman o de San Cucufato? ¿Eh? Con Cucú, Cucú, Cucufato, sí. Los cojones teatro. Bueno, es igual. Es que estaba cantado, perdón. Lo he contado. Estaba cantado. Es una canción. Es una tradición española. Cuando pierdes algo, tienes que ir al santo Cucufato, que a ti te da un poco de palo, pero él ya sabe de qué va la cosa. Y tienes que hacer un nudito ahí a la cosita. Sí. Y tienes que hacer esta oración. San Cucufato, San Cucufato. Los cojones teatro. Si no me lo devuelves, no te los desato. Me devuelves lo que he perdido. Entonces, Cucufato dice... Y saca. Es un milagro, ¿eh? Es un milagro. Bueno. Gracias. A ver. Los del PSOE están buscando Cucufatos por todos lados. Bueno, los curas quieren que cada niño vaya representando los poderes de cada santo. San Pancracio, el patrón del trabajo, irá apuntando a los otros niños al INEM, supongo yo. Y esa cosa... ¡Gracias! Desde luego, en total, la gente está haciendo un saludo. Pero no hay mucho ningún tipo de persona. Entonces, vamos a poner un saludo con la mano de mi, las enfermedades naturales y como eso. Yo también les quiero dar gusto de todo. Lo que más tenemos que ponerle a la persona para más. Un saludo. O estamos viendo... Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!